Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. La Corporación de Turismo nos invitó a participar del proyecto Bicentenario e hicimos una cerveza pensada especialmente para el verano de Vicuña, que es súper caluroso, entonces nosotros pensamos hacer una cerveza liviana de 4,8 grados de alcohol y con un lúpulo que es bastante suave, que es el cumulén, que te aporta poco amargura, entonces queda una cerveza bastante suave y muy fácil de tomar para que la puedan disfrutar todos los visitantes que vienen a vernos. De ahora nosotros este año queremos empezar de aquí en adelante, empezar a sacar variedades experimentales todos los meses, para de alguna manera ir probando distintas recetas y también eso es bueno porque la gente se va a encontrar cada vez que venga al bar con una variedad nueva de cerveza. Hablar de turismo es hablar de la industria y la felicidad y para ser felices tenemos que tener recuerdo. Y parte de tener recuerdo es volver al corazón. ¿Cómo vamos a volver en estos 200 años? Una forma es volver con una cerveza a Guayacán, de nombre Cumelén, que tiene que ver con el bienestar, que es un mensaje positivo, que es coherente con el turismo e intereses especiales, es coherente con nuestra promesa de bienestar pleno, de descanso, de energía, de desconexión y es todo coherente para decirle a nuestros vecinos y vecinas de Vicuña que tienen un motivo más para enorgullecerse, que una cerveza que hoy día es una vecina de Vicuña haya querido participar voluntariamente de esta conmemoración de los 200 años. Esperamos durante el año seguir sacando ediciones especiales de distintos productos con el objetivo de que todas las empresas vean el valor agregado que tiene el que nos unamos en torno a un turismo vigoroso, un turismo que le ha costado ocho meses parado, discúlpenme, es muy difícil. La verdad que nosotros siempre hemos tomado la determinación de poder trabajar con toda nuestra gente, sin tener una visión ni ideológica, religiosa ni nada. Los empresarios locales, particularmente los medianos y pequeños empresarios han sido parte de nuestra preocupación desde la generación de la primera Corporación Municipal de Turismo de Chile que fue creada acá en la comuna de Vicuña. Desde aquel entonces hemos venido trabajando y no los podíamos dejar afuera. Sentíamos que era importante que estuvieran en este bicentenario. Cuando se escriban los libros de historia de nuestra comuna probablemente se va a colocar el calendario de aquellas acciones que fueron importantes y una de ellas es un producto estrella que tiene nuestra comuna que efectivamente nos nacieron acá, llegaron hace 12 años, cervecera Guayacán, que han ganado un espacio a nivel de la comuna, pero por cierto a nivel nacional como una de las cervezas más reconocidas y conocidas y claramente ellos aceptaron la invitación de sacar esta cerveza bicentenario. Una cerveza que efectivamente está en el marco del bicentenario, que es de edición ilimitada para aquellos que quieran beber una buena cerveza, la pueden beber, pero yo le aconsejaría que también guardaran una porque es parte de la historia, es parte de la historia de nuestra comuna y claramente creemos que cuando trabajamos mancomunadamente el municipio, los vecinos y los pequeños y medianos empresarios, no solamente damos trabajo, no solamente potenciamos nuestra comuna, sino damos una imagen tremendamente potente de unidad. Son muchas las actividades que tenemos que hacer en el bicentenario, no aquellas que nosotros conocíamos como el corzo, como la elección de la reina, como las bailables, como las grandes artistas, son otras acciones, pero estas acciones republicanas efectivamente quedarán probablemente en la mente y en el recuerdo de todos nuestros vecinos. Vienen estos fondos precisamente para poder apoyarles y poder de alguna manera valorar el trabajo que los pequeños y micras emprendedores han hecho. Bien, un año muy complejo donde han tenido que invertir precisamente para poder seguir continuando, o sea, para poder continuar atendiendo a gente con protocolos de seguridad, etc. Entonces quisimos venir aquí a la comuna de Vicuña precisamente que es la capital del turismo, reconocida a nivel nacional e internacional y por eso, digamos, vinimos a lanzar esto que son fondos que vienen directamente a apoyar a todo este rubro que sufrió durante un año. Y estos aportes económicos, este aporte fundamental que es un proyecto que finanza un 70% de la acción que se quiere realizar, evidentemente que es una ayuda potente, una ayuda clara, que va a colaborar efectivamente para que los emprendimientos puedan salir adelante, pero algo aún más importante para que efectivamente puedan seguir generándose fuentes laborales. Entendemos que el salir en, no sé, el Uniplanet, salir en las revistas más importantes del mundo, en los diarios, en New York Times, la verdad que nos dan una responsabilidad como lugar turístico de Chile. Pero nosotros lo que aspiramos es que a la región le vaya muy bien y al país le vaya muy bien. Bueno, el foco y el objetivo del Ministerio de Economía para este año es la reactivación y es por eso que estamos utilizando los dos brazos que tenemos para la adjudicación y la canalización de recursos, que es Corfo y Cercotec. Hemos partido con este par dirigido a uno de los sectores que ha sido más afectado por la pandemia, que es el turismo. Y por eso se abre esta convocatoria con 750 millones de pesos en la región, pero es la primera. Se vienen otras convocatorias por Corfo y además se van a complementar con las líneas concursables de Cercotec. Por lo tanto, va a ser un año de bastantes proyectos, los vamos a dar a conocer de manera oportuna porque, repito, creemos como Ministerio que este es el año de la reactivación. Bueno, lo que estamos lanzando hoy día es el programa de apoyo a la reactivación, por su sigla PAR, Turismo, se llama Impulsa Turismo, y lo que busca es entregarle a las empresas que han podido surfear, que han sorteado las dificultades de los dos últimos años, un capital para que ellos puedan crecer, para que puedan invertir. Estamos hablando de un proyecto que va desde cero hasta 100.000 UF, pero el rango más grande de empresas de la región, que agrupa casi el 98% de las empresas, está entre cero y 25.000. Y van a poder acceder a un subsidio no reembolsable de 3 millones de pesos que les va a poder servir para financiar, como decíamos, un proyecto, adquisición, capital de trabajo, poder descansar algunos gastos, pero sobre todo reactivarse, volver a atender o mejorar lo que están entregando, ajustándose a los protocolos sanitarios, y estos recursos están destinados al turismo en todos sus rubros, ¿cierto? Agencias de viaje, restaurant, alojamientos, en sus distintas categorías, transporte también turístico. Así que la invitación es que se metan a la página, busquen PAR Impulsa Turismo, en la página www.corfo.cl, donde están los requisitos de la convocatoria, y cualquier duda, nosotros estamos haciendo capacitaciones a través de las oficinas de fomento productivo de las municipalidades, las corporaciones de turismo, las cámaras de turismo de la región. Los prerequisitos son un poco más bajos, mucho más accesibles, es extremadamente importante para seguir operando de manera eficiente y efectiva, poder pagar sueldos, comprar implementos, asegurarnos que todos estemos en las condiciones ideales para poder, cuando el turismo despegue de verdad, o estemos más estables, tener que estar todos con todos los implementos que necesitamos, con todas las medidas de seguridad, es más importante para que el repunte del turismo. Pero también cabe la pena rescatar el hecho de que de aquí, de la Municipalidad de Vicuña, de la Corporación Municipal de Turismo, nunca faltó el apoyo, siempre estuvieron ahí guiándonos, apoyándonos, desde con ánimo hasta con implementos, con capacitaciones, nos ha sido vital el apoyo de la corporación, y contar con el apoyo de Corfo y de la Intendencia, ciertamente para nosotros es una bendición en este momento. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo más sano que es lo más sano que es subirse a una bicicleta, y qué sé yo, andar una hora, media hora, le va a ser súper bien? Eso le motiva a que la persona se mantenga, que se relaje, que sea súper sano. En los tiempos de COVID, la verdad es que no podemos paralizar nuestras acciones, el deporte realmente es importante para la salud, para la salud física y mental inclusive, y por lo mismo creemos que estas actividades tienen que hacerse, pero tienen que hacerse con todos los protocolos, con todas las medidas necesarias para darle la tranquilidad a la gente. La verdad es que correr con mascarilla es bastante incómodo, y algunos dicen que no es recomendable, pero la verdad es que hemos hecho un esfuerzo para efectivamente demostrar que sí se puede, que se pueden hacer las cosas teniendo todos los protocolos y a la vez haciendo deporte. Hoy día ha sido una jornada en la cual ha sido una cicletada familiar. Hemos estado 15 minutos esperando al último que llegase para poder entrar toda la plaza juntos, porque la verdad es que aquí lo importante no es que era quien llegaba primero, sino era que pudiéramos hacer deporte todos juntos. Que en nuestra comuna efectivamente podemos demostrar que el deporte es una de las instancias importantes. No hemos comprometido con nuestra comunidad a hacer un proyecto que hace tiempo venimos plasmando. Creemos que en el próximo consejo vamos a poder materializar, crear la Corporación Municipal de Deporte, para que tenga una estructura sólida del deporte en nuestra comuna, y eso permita efectivamente poder avanzar de mejor forma. ¡Suscríbete al canal! A mí me gustó participar, también me agradaron mis compañeros. Yo antes iba al grupo de los niños chicos por mi hermana menor, pero después no pudo venir por un tiempo y me dejaron en el grupo de los niños grandes. ¿Qué edad tienes tú? 12, a punto de tener los 13. El taller de natación va enfocado netamente a técnicas básicas, ¿no es cierto?, de adaptación al agua, las cuales nos favorecen tanto a nivel de psicomotricidad del niño y va de la mano, bueno, del neurodesarrollo. Aquí trabajamos con un equipo, con profesores de educación física, preparador físico y quinesiólogo, lo cual va enfocado netamente a los beneficios del niño y niña. La verdad es que este espacio, el espacio de la ex-hostería, hoy día no es solamente ocupado para aquellas personas que tienen recursos económicos y puedan pagar la entrada o que puedan hospedarse acá. Hoy día este espacio está abierto para el pueblo, está abierto para nuestra gente, para que lo puedan disfrutar. ¿Cómo llegaron acá? Se inscribieron y efectivamente han disfrutado de estos talleres. Esta piscina, que la verdad es que tiene características muy importantes, por su tamaño particularmente, la verdad es que hoy día está siendo disfrutada por nuestros niños. Valoramos el trabajo que están haciendo nuestros muchachos de la oficina del deporte, porque efectivamente se han desdoblado para hacer talleres de diferentes instancias, para hacer talleres de natación y la verdad es que cuando vemos a nuestra gente feliz, creemos que estamos haciendo lo correcto. Con todos los protocolos, con todas aquellas acciones que también son necesarias, no hemos tenido, gracias a Dios, ningún contagio durante todos estos meses que se han estado realizando estos talleres y evidentemente sentimos que las cosas están haciendo bien y trataremos de hacerla mejor cada día.